En mal estado, prácticamente inservibles, que cumplieron su vida útil, así estaban muchos pupitres en el Liceo Unesco. Por esa razón un grupo de docentes con el apoyo de la dirección tomaron la decisión de llevar a cabo un proyecto de mejoramiento. En enero comenzaron a reunirse para definir la ruta a seguir. Aproximadamente son 300 pupitres. Se hizo la compra de materiales y los profesores de una manera voluntaria se encuentran apoyando para que los pupitres sean reparados. Este año con la pandemia se reflejó la falta de mobiliario y los que estaban están bastante deteriorados. Entonces surgió la iniciativa de parte de la dirección junto con la Junta Administrativa y algunos docentes en la elaboración de nuevas infraestructuras mobiliarias. Y siempre junto con el compañero de Janier, que es el encargado de mantenimiento, hemos conversado de estos temas. Entonces nos pusimos de acuerdo, organizamos un grupo de profesores para poder realizar el proyecto. Y de ahí entonces surgió la idea de la reparación y mantenimiento de estos mobiliarios, que es un mobiliario que se está reutilizando. No es un mobiliario nuevo, pero se le está dando una segunda vida. En el colegio siempre hay de todo tipo de problemas, ¿verdad? Hay administrativos, pero hay también de infraestructura. Hoy en día la Junta de Educación es bien sabido los recortes presupuestarios que han tenido. En otros años siempre observamos que los pupitres llegaban en carros. Este año a una inquietud del director y de la Junta nos dimos cuenta de que por las matrículas iban a faltar aproximadamente unos 300 mobiliarios. Entonces con ideas de los compañeros, de los colaboradores, ellos como dijo el compañero anterior, se reunieron, ¿verdad? Y propusieron ideas, materiales. Entonces había un material en el mercado que no es barato, es un material caro, pero por sus características va a permitir de que estos organismos, digamos el comejen, que es el que se los ha comido toda una vida, los ha dañado, ya no lo va a poder hacer, es un material amigable. Entonces se escogió ese material, la Junta Administrativa compró los materiales y los compañeros pusieron la mano de obra. Los profesores que están participando son de diferentes materias, quienes decidieron enrollarse las mangas y trabajar en equipo para brindarle a los estudiantes la infraestructura adecuada para que reciban las lecciones de una manera más cómoda. Es totalmente interdisciplinario, hay hasta compañeros de educación física, de artes plásticas, de artes industriales, de música, de ciencias, porque hay un compañero que se está dedicando a pintar, que él hoy no está, pero él es del área de física mate. Bueno, es de todas las áreas totalmente, estamos apoyando la iniciativa, junto con el compañero de mantenimiento, ¿verdad? Ellos ya cumplieron sus labores administrativas, en este momento algunos de aquí salen a sus casas o quedan en la tarde en su horario revisando las estrategias de promoción, coordinando graduación. Entonces ha sido un trabajo que ellos no han abandonado en ningún momento las labores administrativas. Ha sido algo de parte de ellos muy noble ayudar a la institución a solucionar un problema, porque cuando se trabaja en equipo se logran muchas cosas, no estábamos atenidos, ah, si el gobierno no nos mandó mesas, no nos mandó sillas, no, ¿qué podemos hacer a nosotros? ¿Qué podemos colaborar? Y a simple vista se ve el resultado, cuando hay motivación también por parte de un jefe, que motiva a los estudiantes, a los profesores, los apoya, se logra mucho cuando se trabaja en equipo, cuando hay equipo de trabajo. Y este es el resultado. Piden a los estudiantes que cuiden estos pupitres, pues todo el trabajo que se está haciendo es con mucho cariño para ellos. Que cuiden todo este material, porque ha costado mucho. Y a los padres de familia que van a ver esta entrevista, que se den cuenta, con el amor, la dedicación y el esfuerzo que profesores, un profesor de física, de química, de música, que a quien diría, está trabajando aquí, para proporcionarle, vuelvo a repetir, un curso lectivo a los estudiantes como se merece con sus comodidades. Con materiales amigables y mejores condiciones, así están quedando los mejorados pupitres. Gracias. 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 Gracias.